Estamos cerrando la brecha digital en Colombia. Durante los dos primeros años del gobierno del presidente Iván Duque, los logros en el sector de las TIC han llevado bienestar a los colombianos de todas las regiones. Mediante la instalación de zonas digitales rurales y urbanas con acceso a Internet gratuito, en el primer trimestre de 2019 se instalaron mil zonas digitales rurales y en este año estamos llegando a la meta de 840 zonas digitales urbanas instaladas. Con el Plan Hogares Conectados, que le ha dado acceso a Internet fijo a cerca de 100.000 familias de estratos 1 y 2 con tarifas preferenciales ajustadas a sus ingresos. Mediante la aprobación de la Ley de Modernización del Sector TIC, que fortaleció el sector de las telecomunicaciones, promueve la conectividad con bienestar social y ha dado las condiciones para generar equidad en nuestro país. Con el Plan Ejecutando y Conectando, que está instalando en un tiempo récord 550 nuevas zonas digitales rurales para beneficiar a más de 234.000 personas con Internet gratuito. Por medio de la subasta del espectro, en el que más de un millón de personas se verán beneficiadas al tener por primera vez cobertura móvil en sus centros poblados. Fortaleciendo los medios públicos con más de 80.000 millones para producir contenidos de calidad y multiplataforma y abriendo oportunidades a las emisoras comunitarias después de 11 años para la creación de 188 nuevas y un proceso para emisoras con enfoque étnico. Gracias al nuevo contrato del dominio.co, que representa más de 390.000 millones de pesos para el país durante los próximos 5 años. Mediante el impulso del comercio electrónico y la transformación digital de las empresas, más de 8.000 MIPIM recibieron su tienda virtual y 10.000 empresarios recibieron su plan en los 18 centros de transformación digital empresarial. Con computadores para educar, que ha entregado más de 121.000 equipos, beneficiando cerca de 2.000 sedes educativas en los 32 departamentos. Generando estrategias de apropiación TIC para que cada vez más personas adquieran habilidades y competencias en el buen uso de las nuevas tecnologías. Con programas como Ciudadanía Digital, por TIC Mujer, con enfoque de género, y en TIC Confío, para el uso responsable y seguro en niños, niñas y adolescentes. Y con los diferentes programas de formación especializada que están preparando a cada vez más ciudadanos en temas de la Cuarta Revolución Industrial, como internacionalización de empresas de la industria TI, formación en inteligencia artificial, formación en ciencia de datos y talento digital para empresas. En estos dos años de gestión, estamos haciendo posible los sueños de millones de colombianos y seguiremos trabajando para hacer de nuestro país una sola red con mayores oportunidades. Porque el futuro digital es de todos.